Bueno, me ha dado un alfajor maravilloso, que es la mejor manera de empezar a practicar. Vamos a hablar sobre la escala alterada, como pueden encontrarle un sentido a la hora de estar armando frases, para no caer en la de hacer la escala para arriba y para abajo, quizás no es la mejor manera o la forma más óptima de encontrarle la sonoridad y el sentido. La escala alterada en un 2-5-1 la vamos a estar utilizando en el quinto, o sea, si hacemos un 2-5-1 de do mayor, teníamos re, tenemos sol, tenemos do mayor. Entonces, donde está el sol, que sea con la quinta bemol, con la quinta sostenida, con la novena bemol, con la novena sostenida. Vamos a usar la escala alterada, la escala alterada ya sabemos, o si no lo saben, es la escala menor melódica medio tono arriba del acorde que estemos. Si estamos en sol, tocamos la escala menor melódica de sol sostenido. Voy a alejar un poquito. Bueno, vamos a ver un poquito las notas en las cuales podemos estar haciendo hincapié para encontrar melodías chulas. Vamos a empezar por la novena bemol y la novena sostenida. Vamos a usar esas dos notas y vamos a resolver en el acorde donde estamos. Aquí lo más importante es resolver. ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a usar esas notas para crear una tensión, pero lo importante es resolver. Entonces, si yo uso esas dos notas y resuelvo en el sol para el do. Si, ahí la tengo las mismas notas. O puedo resolver para arriba. En la séptima de do. Tengo dos opciones. O resuelvo en la quinta o en la séptima. ¿Sí? Están las dos muy chulas. Vamos a hacerlo. Sol. No. Sol. Do. Sol. No. Entonces, en el sol hago. Sol. 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 ahora voy a hacerlo en la octava de abajo te dan cuenta funciona perfectamente es lo que hay que hacer esas mismas notas las vamos a tener en en el sol de acá arriba el mismo funcionamiento por si me lo van a preguntar estoy usando el looper con la helix y el el pedal triple de KG midi controller triple o in que tiene un modo looper que está buenísimo vale ya haré un vídeo para que lo que lo vean cómo funciona seguimos notas a continuar sería ahora la la trecena sostenida o la trecena bemol que podríamos estar hablando de la quinta aumentada o la quinta bemol otras notas para usar de la misma manera sol resolvemos en la novena de do o otra vez en la quinta abajo la novena la tercera la quinta la quinta resolver no en el mi que sea tercera la quinta la quinta la novena lo mismo nos va a pasar en la otra posición y aquí tendríamos la quinta vale entonces en vez de estar tocando toda la escala entera que tenemos un sonido así simplemente utilizando esas notas que son justamente las más características podemos encontrar muchísimas melodías y encontrar realmente el sentido de esa escala no estar usando esas notas que son las alteradas te voy a dejar unos ejemplos para que veas y este practicarlo te voy a dejar el backing track este para que lo puedas practicar vale so este así lo lo es pero qué es todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espero que te sirva y lo puedas implementar en tus improvisaciones y nos vemos en un próximo video. ¡Saludos!